Hola a todos amantes a las conexiones de internet estables Como habrán leído en el título Hoy vamos a intentar solucionar este típico error de internet Que nos aparece cuando intentamos conectarnos con nuestras consolas a la red Y que además por algún motivo no es posible conectar No es compatible o no sabemos por qué piñas pasa eso Así que vamos al PC a explicar esto un poco más a fondo Muy bien para lo que les quiera explicar vamos a simplificar lo siguiente con una tabla Una tabla que trae los siguientes ítems Sistema, frecuencia, modo de red, seguridad y quizás las seguridades no soportadas por el sistema Cuando hablamos de sistema nos referimos a consolas como la Nintendo Wii, la Switch, Nintendo DS, Xbox Play 4 Ya que cada sistema es compatible a su manera con las frecuencias, modos de red, seguridad y demás Por ejemplo la Nintendo Switch y la Nintendo Switch Lite Tienen compatibilidad con la red 2.4 GHz y 5G Además de soportar los modos de red 802.11 P, G, N y AC Y bueno las seguridades que soportan son Y pues según la tabla que nos ofrece Nintendo no mucho más Aunque claro aquí dejo un paréntesis y creo que la Nintendo Switch es bastante compatible con todas las redes Incluso las viejas Pero bueno tal vez en esta tabla no aparece todo ya que pues podría ser demasiado Puede que sí, puede que no, no lo sé bien Por su lado la Nintendo DS solo soporta 2.4 GHz Con el modo de red 802.11 B Con la seguridad en web Y bueno no tiene ningún tipo de incompatibilidad con las seguridades Supuestamente Ya que la compatibilidad que solamente nos muestra aquí Nintendo es web Lo que significa que si nosotros tenemos una seguridad no lo sé WPA, PSK, TK, IP no debería conectarse Según la tabla Si tienes una consola de Nintendo y quieres conocer su compatibilidad con bueno todo esto En la descripción voy a dejarles el link a la página que utilicé para bueno conocer digamos todas estas características que son oficiales Por lo demás la gente de Xbox y Playstation van a tener que perdonar Aparentemente las consolas de estas compañías son todoterreno Porque no dan el más mínimo detalle con respecto a estas bueno características Intenté buscar la información pero está bastante dividida, dispersa y bueno Lamento decirles que desde esta parte están por su cuenta Para aquellos que tengan una consola de Nintendo no canten victoria aún Porque una vez ya tengamos esta información para generar cambios Lo que necesitamos ahora es eso mismo, generar un cambio Y para hacer esto tendremos que entrar al modem ¿Cómo entro al modem? No es muy complicado, les voy a explicar con algo rápido Hacemos Windows R o en su defecto buscamos aquí ejecutar No lo tienen que ejecutar como administrador, no es necesario Vamos a poner cmd Y una vez que estemos aquí lo que vamos a copiar es ipconfig Evidentemente yo todos mis dígitos digamos que de seguridad y todo este tema Lo tengo recontra censurado Por lo que simplemente bueno ya entenderán con la explicación Espero que sea suficiente con la explicación Muy bien, aquí lo que tenemos que hacer es copiar los dígitos de la puerta de enlace Los que tengan Realmente no a todos nos aparece todo igual Entramos en nuestro navegador de confianza Y vamos a copiarlo aquí donde ponemos usualmente las URL Y una vez aquí nos va a aparecer una interfaz En este caso es la interfaz del router Advierto de antemano que las interfaces son muy variadas Aunque sean modems de la misma marca Todas pueden ser bastante diferentes Pero en esencia y en rasgos generales Todas son lo mismo Postdata, también puedes entrar con tu celular Pero obviamente es bastante más cómodo con un PC Ahora la parte difícil La parte por la cual muchas personas han fracasado en su misión De intentar cambiar los ajustes del router Sí, estoy hablando de el admin y contraseña O username y password Y la pregunta del millón es ¿Cuál es mi admin y mi contraseña? Pues gente, realmente no tengo la más jodida idea Y lo que quiero decir es que la forma más fácil de conseguirla es Bueno, ver de qué marca es tu router La compañía que presta el servicio También debes conocerla Y bueno, poco más En mi caso es un router Arris Quien presta el servicio es Tigo Y si escribo esto en YouTube Me aparece este señor que sorprendentemente tiene el admin y contraseña de mi router Qué miedo Oye, ¿qué pasa si no encuentro el usuario y la contraseña en YouTube? Bueno, tendrás que hacer algo que cualquier persona sensata haría Investigar Y no es broma No puedo hacer todo por ustedes Si conocen la marca del router o modem La compañía que presta el servicio El usuario Y la contraseña Compártanla aquí abajo De esta manera, bueno Podríamos ayudarnos entre todos y hacer este proceso menos complicado Tal vez No sé Me parece una buena idea Y bueno, una vez completado el proceso de saber cuál es nuestro usuario y contraseña Tendremos que hacer algo parecido a lo que voy a hacer Si es que no es lo mismo En mi caso el usuario es admin Y la contraseña, bueno Está también en el video de ese señor que les mostré antes No voy a decir cuál O sea, no es que me vayan a hackear por decirlo Lo que pasa es que tampoco tengo muchas ganas de decir exactamente cuál es la contraseña Gente, por favor, entiendan Una vez estamos aquí Le damos a aplicar Loggear O la opción que nos aparezca para entrar Bueno, dentro del router Y muy bien, una vez ponemos los datos Nos va a saltar toda la información privada necesaria Para nosotros empezar a trabajar con ella Y bueno, en este caso Hay dos posibles cosas que pueden hacer Que la compatibilidad de tu consola y el router sean efectivas Una de ellas es la seguridad y la otra es la red En este caso, como pueden ver Hay dos pestañas que indican la cantidad de gigahertz que ofrece el router 2.4 gigahertz y 5 gigahertz Si su dispositivo no soporta 5G Usamos la de 2.4 Y si soporta el 5G Pues usan esa No tiene mucho misterio En mi caso, yo aprendí a hacer todo esto Gracias a que la configuración por defecto No era compatible con mi Nintendo Wii Así que les voy a mostrar que cambié Y que quizás también tengan que cambiar En este caso, 2.4 gigahertz Más que nada porque el Wii no soporta 5G Aquí parte de lo que está establecido por defecto Está el nombre Que sí, de hecho está el nombre de la red Y el modo de seguridad Si van a cambiar el modo de seguridad Háganlo bajo su propio riesgo No quiero leer comentarios de ¡Ahora, dame! ¡Me maquieron! ¡Por tu culo! ¡Pam! Y bueno, como aquí no está lo que me interesa El modo de red Voy a ir a la opción de avanzado Y una vez aquí Bueno, pueden ver Es la red de 2.4 gigahertz Vamos a avanzado En mi caso, ese es el caso de esta interfaz En el resto de interfaces de los routers Puede ser algo parecido O puede ser muy diferente Pero bueno, el caso es que es algo similar Y como pueden ver aquí Tenemos el Wireless Mode O el modo de Wi-Fi o de red Sin cable Entonces pueden ver que aquí está BG mezclado B solo G solo N solo G y N mezclado Y B, G y N mezclado Si no me equivoco Cuando yo modifique esto por primera vez El router tenía esto en N solo Y el Wii no es compatible Con 802.11n No es compatible con ese Así que utilizo, bueno Esta configuración con Todo Mezclado Una vez que hayan terminado Le dan aplicar O a veces Al cambiar las opciones El router cada vez que se actualiza algo Lo cambia automático Así que bueno Cada quien sabrá Cómo funciona Toqueteando un poco No muevan todo Y bueno ¿Qué más puedo decir? Espero que les haya funcionado Que les haya gustado La manera en la que expliqué todo Recuerden ser prudentes A la hora de modificar Cualquier ajuste En el router Por favor Porque es posible De que en algún momento Va a llegar alguien A este video Y va a decir Me jodiste el router No amigo No fui yo Tú lo tocaste Tú tuviste la disposición De hacer modificaciones Así que Es tu responsabilidad Y pues sin ser más Espero verlos próximamente En algún otro tutorial En algún gameplay O quizás En algún directo Así que sin ser más Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!